De los mejores lipsticks que ha habido en Rupol Ya quiere decir que yo era team Brooklyn High Pues a mi me gusta mucho la ropa que utilizan las drags Esta tiene una enfermedad que se estira, así la piel y los huesos, entonces se contorsiona miedoso Ah, vea, vieron con la que era Yo estoy teniendo muchas ideas, pero no son buenas Y el baile para utilizar esos zapatos...complicados No puede ser Así te vamos a poner en el próximo video, así mismo O sea que son de hula esas vidas Yo lo haría para un disfraz, pero para el día a día Ah, no, yo no, para el día a día Sí se vería uno muy raro Este es un par de perras ¡Pam! Y me encanta eso Ese baile lo hice yo en la última video, ¿no te recuerdas? Es así mismo Ella es muy...pues se ve muy, muy mujer, muy...pues muy natural Una mezcla entre el mapa, ¿eh? No, corta, esto está bien de matar mucho Por mucho tiempo fue el mejor lip-sync de Rupol hasta que llegaron pues atrás Yo estoy nueva, la verdad Ay, se cayó, se cayó, se cayó Ya, ese está más exagerado, ¿no? ¡Pum! 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 Se parece a Poison Ivy, la de la película de Batman Más de arranquilla Está dando duro, hermano Y de Nali ganó, esa fue una de las últimas temporadas que hubo Un cocodrilo, amigo No, 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 no Número uno, los videos, la coreografía de nosotros está muy, muy mal Porque algo así que nosotros necesitamos Esa energía estaba, tú sabes, chévere Me gusta, digamos, programas que también tengan ese tipo de inclusión, ¿cierto? A ese género Y más aquí, me gusta, eso es un estilo, yo creo que eso es como una locura, ¿no? Una vaina chévere Demasiado tesas para manejar lo que son los tacones, muy altos Normalmente a mí no me gusta usar tacones, entonces me parece genial como lo utilizan ellas A mí también me parecen los tacones, súper No los puedo utilizar, pues, porque no puedo, pero el maquillaje me encantó Solo con maquillaje, tacones y una peluca Es muy chévere, es muy bacano Aquí en Medellín tenemos varios espacios donde podemos consumir este tipo de arte como es el drag Así que búsquenlo, es súper chévere Más que todo, y eso sí les voy a decir El mejor drag de Colombia lo tenemos aquí en Medellín ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.